Amigos y amigas del youtube, Manda Andrea de Chico, Estás teniendo Ánimos Studios en... Uso... 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 Bueno, amigas... Tienen... El 9... Uso... La 19... Uso... 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 La 19... Uso... Y bueno, quiero que se vea esto. Ponla el barco. ¡Ay, se ve muy genial! Y bueno, que siento con ese posto. Se ve muy genial. Aquí lo veo, que ahora ya me dice que. Y es que me dice que es súper. Y yo me acuerdo antes. Te lo aviso. Y yo me acuerdo. O sea, ¿verdad? ¡Joder! ¿Dónde tenéis que nos dar? Yo no me acuerdo. No me digas a mí. Aquí tenemos. Ahí está el logo. Me hagan un estudio. Tú eres muy diferente. Te vas a ir ya para el extremo. Me hagan un estudio. Me hagan un estudio. Me hagan un dibujo. Me hagan un dibujo en medio. En video. En video. En video. Y se ve muy genial. Muy genial. Cuando la vi por primera vez. Con un mozo no. Lo que la voy a sacar. El trailer. El trailer oficial. Que le decidieron que tuvieran que hacer el otro. Y sí. Bueno. Estaba muy genial. Y con la lluvia pues. Bueno. Bueno. Chequen esto. Y bueno. Es aquí en corte. Video de YouTube. Nada. Bueno. Pues. Ahí nada. Bueno. Hasta el próximo video. Bye. YEEZ! 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 TIP長 Ohio PYC